Presenta Yosemík Alhuna León Natale. Estudió la licenciatura en Ingeniería y Nanotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México, formando parte de la primera generación. Obtuvo el grado de Maestro en Tecnología Avanzada en la Unidad Profesional Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, en donde actualmente realiza sus estudios doctorados, en donde se especializa en el área de electrónica flexible, dispositivos optoelectrónicos, materiales semiconductores de baja dimensión del grupo 2, 6 y estructuras a base de carbón. Ha participado en innumerables eventos de carácter nacional e internacional, siendo uno de los investigadores más jóvenes a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Como la señorita muy amable me presentó, mi nombre es Yosemík Alhuna, yo soy estudiante de doctorado de tercer semestre del programa de Tecnologías Avanzadas en UPITA. Mis asesores y además directores de proyectos son el doctor Arán Israel, de CEPI UPITA, y el doctor Efraín Rubio, de CUBI, en la UAP, allá en la ciudad de Puebla. Ahora bien, la charla la voy a centrar en cuatro puntos muy fundamentales que ustedes deben de ir recordando brevemente para que al final sean mejores sus conclusiones. Vamos a ir viendo cómo es que toda esta parte de electrónica flexible es importante para la sociedad y cómo va a impactar en algunos años de manera muy breve. También vamos a ver cómo es que esas propiedades de los materiales las podemos migrar a dispositivos, ya sea electrónicos, biológicos, sensores. Vamos a ver también la metodología que nosotros estamos implementando para que ustedes también puedan generar ideas que les permitan construir un dispositivo. Y al final les voy a dar un poco de mi opinión sobre lo que son actualmente las aplicaciones en empresas ya constituidas desde hace varios años. Y obviamente vamos a checar los proyectos institucionales y algunas propuestas personales que nosotros tenemos para que se motiven bastante. Ahora bien, la electrónica flexible es muy importante porque va a permitir crear una serie de dispositivos muy interesantes que ustedes van a tener la oportunidad de llegar a ver en tal vez no más de 10 a 15 años debido a que ya existen los primeros dispositivos como el que se encuentra ahí. La gran ventaja que tienen estos dispositivos es que están hechos a base de nanomateriales bidimensionales o también semiconductores que tienen ciertas propiedades mecánicas que van a permitir generar este tipo de superficies curvas o caprichosas que ustedes deseen. Uno de ellos es el óxido de grafeno que es con el que nosotros trabajamos. A su vez les vamos a explicar cómo es que estamos migrando este material para poder construir un electrónico flexible que permita a su vez crear un dispositivo más robusto. Como tal, el carbón es un material sumamente... El carbón, perdón, es un material sumamente llamativo ya que pueden hacer una serie de enlaces de diferente manera con lo cual ustedes van a permitirse crear diferentes tipos de estructuras. Existen la hibridación SP, SP2 y SP3. Es importante que comprendan el funcionamiento de cada una ya que cada una de ellas va a tener un propósito en específico. No van a tener las mismas propiedades electrónicas una de otra y eso es muy importante que lo definan desde el inicio para que puedan saber cómo pueden construir un dispositivo o algún sensor. Nosotros estamos trabajando con grafeno y a su vez también las otras estructuras de carbón también las manejamos pero en particular la charla va a ser de grafeno y sus derivados. Por toda la razón les comparto una gráfica que va mostrando la evolución que van a tener los monomateriales desde las primeras publicaciones que se realizaron en 1998 hasta la actualidad y como ven es un tema que va en auge debido a que el grafeno obtuvo un premio Nobel por sus propiedades electrónicas que tiene y eso nos va a permitir construir dispositivos muy interesantes. A su vez, a medida que fueron haciéndose investigaciones con los grafeno y nanotubos de carbono se pudieron observar y también sintetizar diferentes tipos de estructuras como puntos cuánticos de carbón, fulerenos o óxidos de grafeno reducidos. Cada una de estas estructuras tiene una particularidad que va a ser la función de la cantidad de átomos que tenga en su estructura eso va a definir la geometría final que ustedes obtengan por lo tanto, se pueden actualmente construir diferentes tipos de estructuras donde estas son las más llamativas. Lo más avanzado que existe en nanotecnología base de carbón son ya los chips biológicos que se están constituyendo para hacer computación cuántica eso lo están desarrollando en Alemania y en Inglaterra Japón también tiene algo pero no tiene como que tanto interés en esa parte ellos se dedican más a la electrónica flexible. Ahora, ¿cómo obtenemos estos nanomateriales? Es una manera muy práctica que nosotros producimos como tema de maestría nosotros lo que hicimos fue partir de grafito y un lápiz que ustedes han utilizado toda la vida, desde que aprendieron a escribir yo creo y este lo pulverizamos al pulverizarlo nosotros aplicamos una metodología de oxidación que nos va a servir para exfoliarlo a nivel molecular este método de oxidación se le llama Homer's el doctor Homer lo descubrió en 1817 cómo se podría hacer este tipo de exfoliación química a nivel molecular pero él todavía no entendía los alcances o en ese tiempo no se tenían los conocimientos para llevarlo a cabo ya después de que se realiza la oxidación del grafito vamos a ocupar una metodología que se llama sonicación eso va a ser una exfoliación química a nivel molecular y ustedes van a poder separar cada una de esas laminillas de grafeno como aprovechamos este método de oxidación ya están funcionalizadas el grafeno y el óxido de grafeno la ventaja que tienen es que al ser nanomateriales bidimensionales ustedes van a poder aprovechar esas propiedades electrónicas que están en la superficie en función de estos grupos funcionales se pueden ampliar una gran variedad de partículas que es lo que vamos a ver aquí se pueden hacer sensores electroquímicos se pueden también hacer electrodos flexibles que conduzcan la electricidad en sustratos o también polímeros flexibles podemos hacer sensores biológicos para reconocimiento específico de biomarcadores también se pueden hacer drones a partir de nanotubos de carbono debido a las propiedades electrónicas que tienen y la flexibilidad que se encuentran en ellas también podemos decorarlas con nanopartículas metálicas en este caso plata para hacer sustratos que sean conductores y poder imprimir sobre superficies que sean muy complicadas como lo vemos aquí en la imagen de la derecha también hay ya dispositivos más complejos como lo son ya sensores electroquímicos pero ya están encapsulados eso digamos que ya es algo muy avanzado también ahí tenemos lo que son las modificaciones de los sistemas de empleamiento se están modificando para poder hacer celdas solares con la misma maquinaria con la que se hacen los papeles metálicos para las hemoturas de todo lo que son las comidas de sabritas y todo eso también es bastante interesante y tenemos leds a partir igual de electrones de óxido de grafeno reducido entre otras cosas ahora bien, es importante que ustedes comprendan que cuando van a hacer una innovación tienen que saber si alguien más ya la hizo por tal motivo tienen que utilizar una plataforma que en nuestro caso nos favoreció mucho que se llama Thomson Reuters esa plataforma les va a dar un análisis de mercado cuánto vale la patente que ustedes están buscando en ese momento cuál es la tendencia económica si todos están comprando la patente o ya está en declive también en qué regiones geográficas se encuentran todos los investigadores que están realizando esa investigación esta plataforma yo considero que es una de las más poderosas que les puede dar una visión muy amplia a nivel global por tal motivo en México contamos con 24 patentes de electrónica flexible en comparación con los demás que son muy pequeños aquí podemos ver la participación de lo que son las industrias de semiconductores y como pueden ver Samsung va a la cabeza y todos pensaremos que deberían de haber otras como Huawei, Apple por ejemplo Nokia también aparece aquí pero es muy interesante ver el comportamiento lo que vemos en el mercado no corresponde a lo que está en la investigación aquí les presento algunas patentes de electrónica flexible de estos meses en donde ya se está desarrollando Samsung para hacer un teléfono completamente curvo y entre algunas otras cosas como sensores flexibles y bombas a nivel ya molecular también tenemos biomarcadores también se encuentran diodos ya de manera selectiva a nivel molecular y un concepto que acaban de hacer es muy interesante que equivale a lo que es la idea o el prototipo de lo que vemos en las películas que son Iron Man ya existe un traje mecanizado que permite tener esa interacción a nivel neuronal con nuestro cuerpo eso es bastante interesante y todo eso está hecho a base de grafeno esta es una empresa que tiene un gran auge en Europa que se dedica a cubrir la mayor demanda de Asia entonces también puedan observar como es que ya hay empresas que están inmersas en este campo y ya realizan este tipo de tecnologías por tal motivo la electrónica flexible va a tener diferentes aplicaciones en función de lo que nosotros vayamos haciendo en nuestra vida cotidiana se puede aplicar lo que es en celulares en una superficie para medir la temperatura de nuestra taza también podemos ocuparlo para saber si la calidad de la fruta que estamos comiendo es adecuada se puede aplicar también para todo lo que son nuestros accesorios de uso personal como lentes, plumas lentes de contacto en fin, tiene una gran variedad de aplicaciones por lo cual es bastante interesante que ustedes definan bien qué tipo de proyecto van a realizar porque hay una inmensidad de trabajo allá afuera esta compañía se llama Royole y es una compañía japonesa y es la que actualmente lleva el liderato de lo que es la electrónica flexible tiene aproximadamente 1500 patentes eso es muchísimo para un área de investigación sumamente reciente por tal motivo les voy a explicar cómo hicimos nosotros para migrar todas las propiedades que tienen los nanomateriales que estudiamos a un dispositivo como tal lo que nosotros hacemos es un ciclo de trabajo en el cual va a ser a nivel primero en el laboratorio en el que van a tener que calcular de manera específica cada uno de los precursores y la energía que requieren tienen que seleccionar un método de síntesis y eso a la vez tienen que reducir los costos en la energía si ustedes logran eso pueden continuar en el siguiente paso lo cual sería ya el análisis de resultados o la caracterización donde ustedes tienen que seleccionar con qué técnica van a evaluar sus propiedades qué tipo de resultados les van a salir ahí y si son útiles o no para su investigación todo esto lo hacemos en el centro de nanotecnología del Politécnico y también en el centro de vinculación del agua ahora esto digamos es el panorama global del dispositivo que nosotros estamos creando con el cual les había comentado el oxigrafeno es nuestro material precursor después vamos a seleccionar una serie de filtros porque así es como nosotros diseñamos la metodología para utilizarlos como soporte para nuestras mascarillas después vamos a utilizar un equipo que es de reciente creación que se llama impresora de tinta sólida para poder crear estas mascarillas una vez que las creemos nosotros vamos a seleccionar un sustrato flexible como P y si es autoadherible mejor para poder migrar estos electrodos a una superficie que sea flexible y después vamos a estar construyendo lo que son inmovilizadores o también moléculas que tengan un reconocimiento bastante selectivo que lo vamos a llamar transductor y por último la etapa que todavía no estamos desarrollando pero que es lo que vamos a trabajar en el futuro es el encapsulamiento del material ahora como que le damos las mascarillas como les comentaba utilizamos una impresora de tinta sólida que se llama Xerox el modelo es ColorQ es la con la que actualmente trabajamos es como si fuera una máquina de serigrafía pero digamos que tiene una resolución micrométrica entonces es bastante bastante precisa ya que creamos nuestra mascarilla a través de la computadora la vamos a montar sobre un equipo de filtración que también es un poco sofisticado vamos a hacer pasar por ahí el nanomaterial que nosotros requiramos y una vez que lo tengamos se va digamos a adecuar a la mascarilla que nosotros estamos utilizando una vez que tengamos ahí el nanomaterial lo que tenemos que hacer es migrarlo a un sustrato flexible a través de presión mecánica también se puede hacer a partir de las propiedades de hidrojovisión que tiene el gráfeno pero eso es un poco más complejo los filtros deben de tener estas características como diámetro radio espesor y también tamaño de poro eso es muy importante debido a que todos estos parámetros geométricos van a jugar un factor muy importante al momento de hacer la transferencia del material a nuestro sustrato flexible y les voy a comentar un poco como es que hacemos el diseño de los electrodos lamentablemente como no somos expertos en todo tenemos que buscar herramientas que nos permitan dar recuerdos a lo que nosotros requerimos así que tuvimos que aprender diseño gráfico para utilizar herramientas que nos permitieran diseñar este tipo de electrodos es muy importante que ustedes se involucren en otras áreas desde el conocimiento con lo cual nosotros aquí en la computadora ya podemos crear de manera selectiva todos los electrodos que nosotros deseamos este software tiene una resolución sumamente alta podemos trabajar hasta bueno ahí los electrodos que creamos son aproximadamente de 20 micras y de ahí pueden bajar toda la ría hasta uno de diez milésima de micra entonces este software tiene una resolución bastante impresionante con lo cual se pueden hacer este tipo de electrodos estos son algunos diseños que actualmente tenemos y con los cuales vamos a estar trabajando para poder crear o lo queremos migrar ya a un dispositivo como tal que sea con aplicación comercial esta es la resolución que tiene la impresora para hacer nuestras mascarillas y aquí pueden ver digamos que como es que se genera este proceso de impresión como si fuera una serigrafía pero a nivel micrométrico son más imágenes y aquí tenemos algunos de los ejemplos que tuvimos que enfrentar cuando estamos creando nuestros electrodos flexibles por tal motivo es muy importante que ustedes definan como es que se van a utilizar las propiedades de los nanomateriales porque eso les va a permitir crear un dispositivo que ustedes tengan en mente o tal vez ustedes quieran emprender algo ahora la caracterización que les voy a presentar es muy básica como tal nosotros llevamos más de cuatro años analizando el material entonces no es necesario explicarlo todo solamente lo más relevante aquí podemos ver en la imagen de difracción de rayos X como se modifica la estructura cristalina de cuando tenemos el grafito y a través del proceso de exfoliación pasamos de una estructura cúbica centrada en las caras a una estructura hexagonal compacta y una vez que hacemos un proceso de reducción química tenemos otra vez una cúbica centrada en las caras entonces eso es bastante interesante después tenemos también qué grupos funcionales están absorbidos en la superficie del material los cuales nos van a permitir anclar cierto tipo de moléculas para hacer nuestros sensores de manera selectiva también tenemos micrografías de electrónicas de barredor una muestra blanda topografía que tiene el grafito digamos de lápiz y ahorita estamos utilizando un logrado reactivo para que sea un poco más controlado el proceso de contaminación ya que se obtiene el óxido de grafeno se ve así el material y bueno el óxido de grafeno reside con el que estamos trabajando recientemente y que tiene otras propiedades electrónicas muy diferentes hablando de propiedades electrónicas hemos podido calcular el ancho de banda prohibido del material el cual es de 4.8 electronvols lo cual es muy dieléctrico esa es una ventaja de este material que en función del dopante que ustedes agreguen pueden mover el ancho de banda a que se vuelva a ser metal se vuelva a ser se vuelva a ser eléctrico se vuelva a ser semiconductor es la ventaja de trabajar con las estructuras a base de carbón pueden hacer cualquier tipo de arreglo electrónico que ustedes quieran son algunos de los datos de la calidad digamos de filtrado y también de purificación que estamos haciendo antes y después y ahí está de manera específica si ustedes lo gustan analizar ahora como tal aquí es donde me gustaría igual que tengan un poco más de participación ustedes porque hemos realizado diferentes proyectos como son páginas para difusión y que ustedes puedan hacer sus estancias sus estadías proyectos de vinculación o incluso si requieren algún tipo de caracterización se pueden acercar a nosotros a partir de estas páginas de internet estos son proyectos que realizamos de manera individual y si alguno de ustedes también requiere información o observar alguno de los ingenieros que tenemos ya a nivel de maestría y doctorado pues eso los va a nutrir bastante para todos sus proyectos también tenemos una página de youtube en donde distribuimos semana a semana todos los seminarios que tenemos en el instituto en Pita con lo cual también si a ustedes les agrada este tipo de temáticas pueden seleccionar algún tipo de investigación y se pueden acercar a las personas que estén trabajando en estos temas ahora aquí es la parte de vinculación si alguno de ustedes requiere hacer una estancia una estadía se puede acercar con nosotros les podemos ofrecer a trabajar en el centro de los ciencias también en los laboratorios del cubitua y también tenemos muy buenos amigos en todas estas instituciones ahora es muy importante que ustedes comprendan cómo se hace esta vinculación porque todos ustedes van a requerir en algún momento llegar a estas instituciones aquí están algunos de los programas que tenemos maestría y doctorado y una de las líneas de robotrónica si hay alguien que también le interese este tipo de conocimientos aquí están las convocatorias de maestría y doctorado si quieren lo checamos al final y bueno eso sería todo ¿alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto? a tus membranas suele ser una aplicación para hacer celular a tus membranas bueno con la flexibilidad ¿tú qué pretendes aplicar? porque yo lo he visto para como lo mostrabas en pantallas en lecciones pero no sé quizá yo no lo entendí bien y el tuyo lo hacen como filtros y de ahí los vas dopando y de ahí lo vas creando y hay partes entonces yo veo que eso tiene una diferencia con lo que yo he visto entonces quizá puede tener más de una aplicación de la que se necesitaba si mira es que es bastante amplio digamos el espectro de aplicaciones que tú puedes llegar a tener nosotros estamos empezando de la parte más básica que sería la construcción de electro después migrar allá lo que son pequeños circuitos después hacer transistorios y después hacer un conjunto de ya dispositivos semiconductores tú puedes crear como tal un dispositivo electrónico eso requiere una serie de pasos y tenemos que ir abordando una por una ya que como cuando se inició en un principio los semiconductores pues eran dispositivos yo creo el diodo más chiquito era de este tamaño ahora en un noblea hay más de 100 millones de transistores que no abarcan más de una pulgada cuadrada entonces imagínate meter 100 millones de estas cositas en menos de una pulgada cuadrada esa es la dificultad ir mejorando con la tecnología la página de youtube es nanociencia y nanotecnología en Upita la página de facebook se llama igual nanociencia y nanotecnología en Upita y a su vez nosotros cuando estábamos aquí como estudiantes como ustedes creamos la página de ingeniería en nanotecnología entonces ya sea en cualquiera de esas ustedes se pueden acercar y comentarnos ahí también tenemos la página de la universidad politécnica de Valle de México en donde existe ya una gran demanda el profesor Héctor lo sabe que a diario se le envían muchos mensajes entonces les recomendamos que al final de la charla vamos a darles nuestros datos por si se quieren acercar con nosotros ya de manera específica les comentamos que podemos trabajar si tiene salina por ahí no es lo mismo que yo cargue este dispositivo que es muy grande a que una tira que será de 5 centímetros por 2 de ancho haga la misma función que eso esa es la gran ventaja que vamos a reducir muchos volúmenes se va a reducir energía se va a reducir material se van a reducir costos de transportación y por lo tanto la tecnología va a ser un poco más amigable con el ambiente porque ya no vamos a tener mil aparatos de estos aumentados en los servicios industriales como son materiales a base de carbón se pueden reciclar y eso nos va a permitir ayudar mucho al ambiente y que no sea tan tóxico para nosotros mismos porque eso es algo que a veces no consideran Bueno, muchas gracias y a nombre de la Universidad Politécnica del Valle de México se entrega el presente reconocimiento Gracias ¡Gracias!